Y el mejor de Carrara. Aplicá todo, si va a aplicar el principio, a aplicar todo lo del partido. Pero, nada, creo que hicimos los méritos, no lo pudimos lograr el partido, obviamente cometimos el error. Y estamos todos los de Volcán, venía a justificar cualquier resultado, o a repetir lo que ha pasado en partidos anteriores. Así que no tengo más nada que decir. Ustedes creo que vieron el partido y merecimos otro resultado, pero los méritos no suben el marcador. Así que, nada. Uno cuando planifica los partidos, siempre repite lo mismo, intenta superar a los rivales. Lo que hicimos por el gran lapso del partido, no marcamos esa superioridad. Y nos estamos lamentando y estamos todos doloridos por lo que fue el resultado. Poner alguna otra justificación no me gustaría, porque van muchos partidos que no suceden los mismos. Y es difícil de explicar. Esa es la realidad. Porque se te superan, el rival es superior a vos. Cualquier figura, pero nada de esto ha pasado en los últimos partidos. Y es más de la misma película que hemos visto en muchos de los últimos partidos. Superarlo al ser una de los rivales, pero no otra vez en el marcador. Y sí, obviamente es un clásico que tenemos por delante. Tenemos que levantarnos de cualquier forma. Y bueno, contar con los jugadores que tenemos. Nunca fuimos de lamentarnos los jugadores que no tenemos por distintas circunstancias. Y bueno, algo debemos estar haciendo mal. Obviamente estamos analizando todo permanentemente. Por más que, repito, es difícil de explicar cuando un equipo supera tantas veces a los rivales y no los puede vencer. Si uno no llega o no genera situaciones de gol, obviamente que se va muy preocupado. Y por más que obviamente lo estamos. Pero cuando pasa, sucede en un partido, seguramente si repetís actuaciones como la que venimos teniendo, seguramente el seguiente lo va a ganar. Pero lamentablemente a nosotros nos ha sucedido en esta recha adversa repetir muchas cosas que marcamos una superioridad, pero no las demostramos en el marcador. Y ese es nuestro gran pecado. No lo quiero utilizar, repito, como excusa, pero es lo que en análisis de los partidos me dice. Insisto, por más que define, es un equipo con muy buenos jugadores, probablemente. Y hizo su negocio. La gran falla estuvo en la parte nuestra en la definición. Se realiza todo, se conversa todo, constantemente con ellos. Se les trata de dar confianza y corregir dentro de la cancha, en los entrenamientos, las cosas que estamos haciendo mal. Pero obviamente nos cuesta traducir todo eso en el resultado. En definitiva, para ustedes los periodistas, es lo más valedero. Y obviamente que para todos, a veces, nosotros también, por más que para mí no hay dos caminos. El camino es jugar mejor que el rival. Pero bueno, estas situaciones, repito, que se vienen dando simultáneamente. Y eso no es lo lógico en el fútbol. Hace 40 años que estoy metido dentro de él. Y generalmente, cuando repetí buena actuación en superar a los rivales, por más que no gane un partido o dos, al siguiente lo va a ganar. No ha sucedido en muchos partidos. Y bueno, lamentablemente, nos estamos lamentando esta situación que deberíamos estar en el otro. La culpa no tiene el jugador, la culpa la tengo yo. Los jugadores dejan todo dentro de la cancha. Estamos, repito, fallando en la definición. Y bueno, hay que meter la cara y salir para adelante. Soy una persona de fe, de confianza. Y no es lógico lo que nos está sucediendo. Repito, por lo que realiza el equipo dentro de la cancha. Obviamente que estamos haciendo algunas cosas mal. Pero seguramente son mucho más las cosas positivas que a veces generamos en los partidos. Por las situaciones de gol que tenemos en un arco y las que no tenemos en el nuestro. Pero lamentablemente la definición es prácticamente todo para ganar los partidos y los resultados. Para obtener los resultados y ganar los partidos. Y con trabajo, no hay otra forma. Siempre le digo lo mismo a los futbolistas. No sirven fórmulas mágicas en el fútbol que trabajar. Agachar la cabeza y darle para adelante y estar con la frente en alto. Creo que la entrega, la disposición de todos, nadie la puede poner en duda. De los futbolistas, del cuerpo técnico, de toda la institución. Y de esta vez tenemos que salir todos unidos y más juntos que nunca. No conozco otra fórmula. Es muy fácil ser hincha de Barcelona cuando uno gana permanentemente. Pero el fútbol tiene estos momentos. Y hay que saber estar unidos para salir adelante. Repito, estamos todos juntos en este difícil y complicado momento. Que nos ha tocado vivir. Y de él vamos a salir todos juntos. Obviamente que nos golpean, que nos duele. Porque no es lo que se merecen, sobre todo los futbolistas, que los veo entrenar a diario. Y estoy convencido que esto lo vamos a revertir con todo el grupo. Y obviamente con los directivos. Y con nuestra echada también, que nos ha apoyado constantemente, como vino hoy. Sé que no le estamos dando la alegría que ellos quieren. Quizás en el juego sí, no en el resultado. Que a veces es determinante en ciertas situaciones. Sobre todo cuando se repiten algunas buenas actuaciones y no logran los resultados. Pero estamos muy confiados y muy fuertes para sacar esto adelante. Repito, Canchita, es medio inexplicable cuando vos marcás tanta superioridad o generás tantas situaciones que no puedas convertir. Y esto nos viene sucediendo desde el año 2017. En el campeonato local, quizás en la Libertadores no, porque fuimos más eficazos. Pero en el campeonato local a veces jugamos con un equipo alternativo. Marcamos una superioridad muy grande, pero no lo traducimos en el marcador. Bueno, y repito, uno como entrenador le puede transmitir confianza, hacer variantes, trabajar en la definición que la trabajamos todos los días. No hay un día que no lo hagamos desde el principio de semana. Pero después, bueno, los que definen son los futbolistas, como digamos. Uno trabaja en la generación, en los movimientos tácticos, defensivos y ofensivos. Y en el momento de la definición, por más que vos le expliqué y la pelota va a cruzar, segundo palo, borde y tal, no sé lo que quieras decir. Después es que toman las resoluciones del futbolista en el momento de la hora de definir. Y creo que hacemos lo más difícil, lo más complicado, que es el tratar el balón, el hacer la generación de la jugada de gol, que no es sencillo, porque está sorteando prácticamente a 11 hombres del equipo rival. Y cuando tenemos la facultad de poder generar la definición, que quizás parece lo más sencillo, pero no lo es, nos cuesta una gran herida. Y ahí creo que está el gran déficit nuestro en todos estos últimos partidos. Como les dije, los jugadores, el margen de error se va checando con el intercurso de los partidos. Son partidos vitales que dejamos en punto, que son partidos muy importantes, son rivales directos. Vamos a seguir peleando y luchando hasta la última gota de sugerido, última energía que tengamos, como dije anteriormente. De esta vamos a salir por la buena, por la mala. Así que tenemos un partido clásico, que para nosotros es vital. Y vamos a seguir peleando por la posibilidad de lograr la etapa, que es lo que debe tener Barcelona hasta el último partido que tengamos. Así que vamos a afrontar el próximo con mucho más bronca y toda esta impotencia que tenemos, por lo que, repito, por lo que genera el equipo adentro, trasladarla al partido con el MLE.